Te estoy observando Y he visto que tu proceder no es como el que yo quiero Yo quisiera que en tu vida me dieras el lugar primero Pero no es así Por ti lo que yo siento es amor Mi vida la di por ti Quiero que me entregues tu vida Yo solo quiero hacerte feliz Por ti lo que yo siento es amor Amor Vivo en un barrio calentón Todas las esquinas son un fogón El que no tiene una nueva cuarta tiene su chagón Yo estoy ready pa' cualquier misión Aquí no se coge presión Ni de tigre ni de la dirección Así que prende y dale dos patas que estoy caliente A los cueros le gustan los delincuentes Que andamos dando corriente En la calle en un 15 virando gente La moña ya se la puse al teniente Pa' mantenerme frío Pero estoy siempre moca, no confío Los monos son traicioneros y no me fío Los que mami me ha dolido De todas las cosas que yo he vivido Es que en dos meses me matan tres panas míos Pero no le paro a nada Difícil que a mí me puedan llegar Porque siempre la cargo encima y ratrilla Déjalo que bajen pa' acá Te juro se la voy a dejar pisar Y le pepa, pepe, pelo que yo le voy a soltar Estoy aquí Como un set de enlao Observando cada uno de tus pasos Pago por ti No quiero verte sufrir Solamente quiero acércate a mí Estoy aquí Yo sé que tú quieres callita Pensando que por mucho tiempo vas a vivir Que no hay quien te pare Pero mi propósito cayó sobre ti Una puerta me salió mal Desperté en el hospital Los doctores me acababan de operar Me dijeron que era un milagro Si yo pudiera caminar Pues la bala había afectado mi columna vertebral Yo en ese momento no lo quería aceptar Pero no sentí las piernas Sabía que algo estaba mal Me vi mejorando Y yo solo imaginando en cómo me iba a suicidar Total, si ya dudaba atrás del hecho de que yo existiera Ya que si existiera en esta situación no me tuviera Y si así fuera que viniera pa' decirle Que yo prefiero la muerte que estar en silla de ruedas En ese momento escuché una voz que dijo ten fe Yo te puse en esa silla y yo te pararé No sé si fue que lo soñé Pero cuando desperté Se empezaron a mover los dedos de mis pies Estoy aquí Como un set de enlao Observando cada uno de tus pasos Pago por ti No quiero verte sufrir Solamente quiero acercarte a mí Estoy aquí Yo sé que tú quieres callita Pensando que por mucho tiempo vas a vivir Que no hay quien te pare Pero mi propósito cayó sobre ti Dios tiene grandes propósitos contigo No lo ignores 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 No lo ignores